Hola a todos chiqui y chicas soy Omega y estamos en el retorno de los juegos del hambre Me he comprado el premium y me he metido en Olympocraft, lo he registrado en mi server, osea que me puedo meter en este Aparte de eso, os aviso, voy a jugar a los juegos del hambre, pero también lo podéis decir, si queréis decir, sabes, soy sevillano También me podéis decir, si queréis que juegue a otras cosas, mientras activo yo esto, esto no es, esto no es, esto no es, no, del chat no, me cago en todo De los personajes, efectivamente, todos, muy bien, veis, ahí hay personajes a Tutiplenic, en el caso, esto es Olympocraft Os voy a decir, en los juegos del hambre, si no haces Steam nada más empezar, estás muy mal Te puedes matar en los 5 segundos, mirad ahí a Zeus, que todavía no lo veréis, pero ya veréis como se le ve en prueba Mirad como mola Jolín, mola un juego En fin, yo voy a ir a lo que me mola a mí, que son los juegos del hambre Voy yo Y a ver si, a ver si hay algún servidor libre, y si me puedo meter, a ver si también es Ok, pues estoy en el server 24, así que como me he dicho, voy a buscar, a ver si alguien quiere hacer Steam cuando se hayan metido los 24 Ok, pues pregunto ¿TW no? TAM, TAMI TAMPOCO, DEAN JOBÉ ¿Team? ¿Es que si no voy a morir en 5 segundos, Team? ¿Cómo me puedo hacer el radio, metiéndote? Eh, Team, yo Prefiero no leer ese último comentario Pagando, también es verdad Mola ser, Obrin, mola es bastante Eh, yo que siempre me fijo en las de aquí mientras esperamos Parece que, alguien ha dicho que voy a hacer Steam, pero no sé quién es Maxis y Trete, voy a grabar, yo te voy en ello Lo voy a escribir, yo estoy grabando ahora mismo Eh, caro, le, le, le What? No se debe de investigarse la skin que tiene Soy fan de Willy, ¿vale? ¿Problema? Slender X, eh, puede Ah, sí, también he descubierto como hacer que se me vaya el lag Y veréis que tengo un poco de lag, pero se me va a los... 5 microsegundos, así que no pasa Ahora tengo un ordenador auténticamente cheto Cheto, me encanta este mapa, pero pues... No, pero es ella, es la hermana de Willy, porque estoy quedando complicado Coge, 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 coge ¿Veis? Coge, 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 coge Coge, 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 coge Coge, 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 coge Deja de pegarme Deja de pegarme Que sea, deja de pegarme Fuera Fush, 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 fush Fuera Fuera, 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 fuera Fuera, tocado Fuera, fuera Fuera, gato O lo que sea Muérete Mira, me he cargado un minotauro Al Walker King Al Drago Al Espíritu Veléctrico ¿Quieres que siga? Porque tengo una lista más larga en mi mano Eso Polín ¿Y tú tenías algo? Pantalones Me parece correcto ¿Puedo estar ya en paz? No he cogido la mazana A ver No, no, that's bad En fin, vale Este mapa me lo conozco bastante bien No, pero sí Está la hermana de Willy dentro Porque es que ya me estoy quedando flipando Objetivo del día Matar a la hermana de Willy Vale, creo que quieran hacer team con ella Veamos No tengo arma La verdad, pero Tengo comida Si quieren comida Yo hago comida, me encanta Por debajo Debe hacer shifting A ver si le digo algo que me interesa Son todo timbas, chaval Estoy Estoy concentrándome Por si Ahí estoy debajo Vale, voy a por él Sí Ya sé que no tengo arma Y a lo mejor él está súper ché Te voy a tener cuidado Tengo un palo Si consiguiera dos de algo Fui a tu vídeo por él Y en cuanto se hace de noche Se hace de día Súper chulo Guillermo Guillermo Guay Creo que no me ha oído No, hombre, como he tenido tanta suerte O eso o no son malos Yo estoy buscando arco Vale, no tengo Guay Eh, bodas Ute Casco Genial Vale Eh, y ahora un caballito Que lo invocaré ahora Oz Algo es Algo es Mejor que nada Una pala ¿Sabes? Que utiliza Me refiero la Oz A ver qué hay dentro Pala de los dioses Qué útil Kit de rescate Tú sí que me interesa Majete Creo que me va a atacar por la espalda ¿Qué hago? Si yo creo que quiero estar en la hacha Ahí Arco Estoy buscando flechas también Casco de hierro Oh Manzana dorada Flecha Guay No había dado cuenta Gracias padre Padre, ¿sabes? Gracias papá Que está aquí Y se ha dado cuenta Delante de aquello Eh Eh Joder, aquí Aquí me estoy cedando Agudes a tres ¿Qué dices? Me lo quedo igualmente Eh Ahora meto Un casco Fuera este Adentro este Y Vale Ya estoy un poco más cheto Creo que ya puedo contra Mercias Mancha de Posidon Posidon es mi día favorito ¡Ahhh! ¡Héremela! Joder Me maté a cinco segundos Que cheto Iba ese tío No he podido No he podido Sergio En fin Vale Voy a meterme En otra partida Porque es que siempre Hay alguna activa Por ejemplo Me voy a meter En esta A ver Cuando ya se haya metido Más gente Joder tío Eres Frankenstein Me encanta Me encanta La de Kingkine No pero Ahora tengo Udc No, la hermana Ah es que Me estoy rascando la nis Por eso no Dejo de ¡Tim! ¡Yo! 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 Tricerato Triceraptos ¡Venga! Venga Que alguien Venga Alguien Yo Alguien Yo quiero ¡Ya estás! Con la mano mejor Con la mano levantando Vaya a ser que me salte El copín Siempre que yo Llegar a la cima Sé que hay una escalera Dentro Pero es que Voy a volver A preguntar ¿Tim? ¿Estoy grabando? Sí ¿Tim? ¿Alguien? Yo quiero ¿Tim? ¿Tim? ¿Alguien ¿Tim? Yo Yo Tío 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 ¿Qué soy yo? Tío Yo Tío Pasan de miedo Será porque he perdido Mi skin Soy Steve Tengo que Tengo que volver a Hacerme el ¿What? No Vale Este mapa me lo conozco Lo digo así Me lo conozco A ver si este Guay Esto es de los que está buggeado Y puede aparecer directamente aquí en el centro O si no Voy a tener mala suerte Y no voy a conseguir nada Nada más empezar Lo sabía Pero ábrete ¿Qué? Lord No Quítate Oh Que bien Que bien Que bien Que bien Ya no es paz Limialo 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 Que no tienes armadura Te asustes que te quieren Mijar a mí Tío No tienes Ni armadura Te lo digo así Va a perder Vale Si viene otro A lo mejor sí que pierdo Tengo la pica de los dioses Sabes No estoy tan cheto El kit de rescate Tengo que usarlo De la tarde Voy a ir afuera Tim ¿Quién? Tú no, ¿no? Vale Todo hace paso de ti Vale A ver si encuentras también algún cofe Si yo con alguna espada Lizarra Pues ese es el que quería timante Me acuerdo los nombres Me suelo En la escuela Andes Vas a ver contra quien Voy a hacer ver Que si rompe hierba Te da comida Es el único bloque Que te deja romper Y además te dan comida Es chupi Vale Estoy buscando Porque siempre confundo La madera con cofe Fres Parece que no tiene nada Una sinergia Voy a buscar un sitio En el que haya luz Porque significa que no hay Árbol gigante Encima Y voy a pedir el kit de rescate A ver si me da algo Chupi Y voy a comer Me encanta la zanahoria Me como una al día Sinceramente Eh vale Nunca había llegado hasta aquí De map He dicho que me lo conocía Pero tampoco es que sea un maldito Pro Llego un día Y no se ni cuanto Llego grabando No hombre No lo voy a dejar tan pronto Que a lo mejor Creo que llevo solo 5 minutos Es que me lo paso muy bien Ethan ¿Seguro Santi? Yo quiero team No Ethan Eh vale Lo vuelvo a hacer de noche La cuina Si hay alguien ahí arriba Puede ser una buena oportunidad De muerte Ven No me fío Guardian Ostras Vale Si me tengo que enfrentar a un team Solo con una hoz de oro Y unos pantalones de crevas de maya Petos de hierro Y botas de hierro Estoy muerto Muy muerto Necesito una espada Te pueden dar hasta de diamante Hasta de diamante Así que a ver si tengo suerte Un pollo Veo ahí al team de marras Si los pillar en lo alto de la cuina Fof, fof Los dos para abajo ¿Cuántos jugadores quedan? 16 de 24 Unos pocos Team Yo Si que ahora Uy Mierda No quiero tirar la hoz Bueno Voy a encargar ya El paquete este No es sobre lanzar tu kit de rescate ¿No? Jugador de cerca O que pasa Axel Lo de los kits de rescate No se como dan Yo se que pones click derecho Cae un Un cofre de cielo Que tiene cosas Voy a alejar un poco Del sitio donde estaban los jugadores A ver si es por eso ¿Aquí puedo? Ahí Ve más gente Tu paquete os sigue Estás llegando por otro TITUTU Voy a girar Uy Una y otra vez Bueno a ver si cae otra vez Estoy llegando Ahí está Dinamita lanzada Bueno Me he terminado Me anda mal así Me sigue Le lanzo a dinamita Y Pum No pero necesito una espada Sin espada Sin espada no puedo avanzar Sin espada no puedo avanzar Sin espada No puedo avanzar Van todos contra mi encima Trece Es que están Hay dos Que creo que son team Si no ya estarían Dos muertos O al menos uno Hola pollo ¿Y me das comida? Lo puedo matar Pero no me da comida Of course Experiencia Si me encuentro Una mesa de encantamiento Puedo encantarme La voz con agudeza Cinco No me parece Creo que hacen falta Treinta niveles O algo así Yo también Uy Me he Yo me estoy paseando Aquí a lo no modo Es la partida Que más he durado Os lo digo así Es la partida Que más he durado Sin hacer team A ver si quieren A ver cuánto consigo aguantar Esto es No en plan Voy a ganar Esto es en plan A ver cuánto duro Intentar hacer team Con el primero Que encuentre También os lo digo Lo les aparece Un pico De pájaro Y otra cosa Pero esa otra No la quiero decir No debería de haber dicho eso Continuamos Olvidad los cinco Últimos minutos De conversación Pidazo montaña Chaval Mala porra Casi me muero Yo te doy algo Yo te doy algo Solo tengo mi pica ¿Sabes? Tampoco es que tengo muchas Toma Vale Esto Rexfe Me perdí Dime las coordenadas Y te ayudo Día 2 Esta es la vez Que más he durado Me han dado el fantasma Escurrido Este Te hace invisible Lo usaré Una cascada Súper bonita Una ruina Que no sé por qué Me huele a trampa Me huele a trampa No No parece que sea una trampa No me fío un pelo Simplemente Lo digo así La ruina esta Está por todo el lugar Un puente un tanto inseguro Que sí La escena perfecta Pero esta vez Todo el tiempo Debo Ojo Que Vale 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 Dan Gamer Ha caído en batalla Quedan 10 jugadores Insisto Creo que a la vez Mejor lo estoy haciendo ¿Dónde vamos? Ven a por mi Majete Que yo tengo Música Prefiriría tener la espada ¿Sabes? Pero Quizá que la espada de oro Es un poco caca Esto Tengo Efectivamente Dios mío Dios mío A lo mejor lo que puedo hacer Es ir a por ellos Tres Empujar Para uno Vamos Que se piensen Que ha sido Un compañero Soy muy maquiavélico Y que se peleen Entre ellos Puede ser útil Con el fantasma Escurridizo este Yo tengo que encontrarlo Lo cual no va a ser fácil A ver Creo que hay un comando Que es barra list O algo así Vale No tengo Teams de niña Por una vez estoy contigo Por una vez Y por primera vez A ver No te conozco No es eso Es Cha-chan 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 Venga hombre ¿Qué es? No me dejes con la implica Chaval Tinde noobs De noobs Entonces creo que lo puedo usar Guay Stable Jajaja No te lo puedo usar No te lo puedo usar Me estoy Osteando No te lo puedo usar Es un cubo de aire, porque sí Joder, no se ve que aquí no haya No, 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 la escena es perfecta, guay Y hay una persona que tiene bastante flecha Energética, 4, más que esto Y encima tiene una Casa, guay Flecha, guay, pero el sitio no hay una Me los llevo A ti Hasta Guay, por fin, que ganas ni hacer esto Vale, el casco es este Porque es mejor el de hierro que el de cuero Y mirad esto Mejor fuera de la agua Vale, y... ¡Ja! Quiero visitar a la guardia esponja Me parece perfecto Yo estoy ready, estoy ready para ir contra vosotros O tal vez no ¡Es caballo! Va un poco lagueado Todo se ha dicho de paso Me quiero más... Bajar leche El caballo de Mega Playa 02 Y a comer Una chica Ay, qué rica Por no quererme ¿Sabes? Esto me resulta un poco... Un poco sospechoso Listo No te va, no te va No te va Quiero saber qué hace No tengo así nada que... Arco, ya es más me gustaría Si piso Tengo la impresión de que voy a morir ¿Sabes? Así que nada Si pudiera hacer que el caballo Se... ¿Sabes? Voy a intentar empujarlo Sí Y si no Le cate El caballo Ahí Muy bien Muy bien caballico Y ahora No, no, no No vuelvas para allá Malo Push, push Tengo Curiosidad por saber Que hace Písala Ya Ni más No se abre nada Ni... Ni me muero No Pues qué cacota Chava Quiero saber dónde están esos Chava Quiero saber Vaya partida me aburrida No me estoy encontrando con nadie Salvo pollos A la porra Me quiero encontrar con alguien Quiero matar a alguien Quedan solo nuevos jugadores También es normal Que me están encontrando Con muchos Jugadores Nueve Está a la derecha de la pantalla Me cago en todo Si antes lo digo Hola Me saluda Me fío de ti ¿Cómo es que me lo esperaba? ¿Cómo es que me lo esperaba? Vengan por mí Chaval Posdata Posdata Adiós 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 Rex ¿Qué? Creo que ha quedado bastante épico No en serio creo que ha quedado bastante Bien Bien Dios mío Bien Me ha echado y cuatro Ya ves tú Me voy a acabar Hablando Así que Sube Me cago en todo Sube Bien Continuamos Guay 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 Arco Por fin Arco Tengo muchas flechas Tú 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 Y Tú ¿Cuánto hacías? Seis Uy Pues Vale Vamos ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Será que suena a todo el mundo Demonio troll, me da que con ese no me voy a acertir Tengo esa impresión A ver, a ver Multiworld Youtube ¿Ya? No, todavía no Taffy Vale, 17, quiero que lleguen a 24 Porque es que siempre llego Parkour A ver si me da tiempo 22 A ver, 24 A ver Me voy a quedar aquí Apretar F4 y ALT O está fuerte, me mando Como que no me fío ¿Sabes? Como que no me fío Mentira Ja Team Yo quiero Team Te cierra Minecraft Ostras Primo, primo tío Quiero verte la cara Ah Estro tu man tío, creía que era mi primo Yo tenía la skin muy parecida antes Creía que era un suscriptor o algo Jejeje Me hubiera quedado flipando Jaya Marcos Pues no, no hay team Yo he alumnado 40 diamantes Demonio revolver Lo hice tu nombre tío Eres un demonio y eres troll Venga estoy listo Me lo imaginaba Espera, esta vez Coge, coge Tengo algo Y no tengo Uti 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 Venga Te daña, Uti Ah No vivo de tanta sangre, estaba Me ha hecho Me ha hecho la de Goku Me ha hecho la de Goku Me ha hecho la de Goku